¡Hora de levantarse! ¿Por qué apagaste mi alarma? ¡Ay, al fin te levantaste, Makoto! Dicen que tienes suerte o que no la tienes. Pero no estoy muy segura de eso. ¡Hola! ¡Buenos días! Pero yo me siento con suerte. Como les decía, creo que soy una chica que tiene suerte. ¡Tendremos examen! ¿Qué? Tengo buena intuición. Ni mis notas no son malas. Cinco minutos. Así que siempre salgo adelante. No soy muy hábil con las manos, pero tampoco demasiado torpe. En general soy muy cuidadosa. Nunca me he lastimado mucho. Bueno, tal vez soy un poco tonta. Ten cuidado. Podrías lastimarte un buen día. No, no pasará. Eso espero. ¡Nos vemos, chicos! Si hoy hubiera sido un día normal... ¡Oye, mi amor! ¡No te vas! ¡Lo siento! Esto no habría pasado. Se suponía... que hoy sería un buen día. Pero hoy voy a morir. No lo creo. Eso, un salto en el tiempo. ¿Salto en el tiempo? ¡Aquí! Viajaste en el tiempo y volviste al pasado. ¡Salté! ¡Es genial saltar en el tiempo! Cada día es muy divertido. ¡No puedo dejar de reír! ¿Has pensado que hay gente que pierde cuando tú ganas? Yo nunca haría algo así. ¿Por qué? Sería como jugar con sus sentimientos. Ya lo has hecho. Makoto, ¿quisieras salir conmigo? También puedes saltar. Pero el tiempo no espera. ¡Hermana, no se muera! ¡Salté! 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 CC por Antarctica Films Argentina